¿Tienes algo ahí? ¡El negro! ¡Adentro! ¡Canga! No es canga, negro. ¿Qué? No es canga. No es canga, porque llegué a ti, la fuerza de voz. ¡Canga! Ay, negro, pues es que a mí me lo escribiste como canga. ¡El que te baja! ¡La tanga! No es canga, es canga. ¡El que te baja por la garganta! ¡Ay! Esto es el... No, es que tú no te sabes el menú de... No, perdón. Las dietas del killer. No, no, no. ¿O no, negro? ¡Muy buenas, muy buenas! Esta es la de Juancho. La de Dingo. La de Cucurucho. El Cucurucho. Cúrate, cúrate, Trev. ¡Ay, le va a dar un tiro! ¡Nico, Nico, Nico, Nico! ¡Lo tienes! ¡Killer, no corras, negro! ¡Ya estás solo ahí! ¡Nico, huyó! ¡Canga! ¡Canga! ¡Ya, no! ¡No te lo es! ¡Killer! ¡Sí, llamaba a Killer! ¡Oh, gracias, Trev! ¡Amigo! ¡Me violó! ¡Me lo dio! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, le está riendo! Ahí están Nico los dos, ahí están. No, qué campero, estaba en la esquina campeando. Qué buen amigo, la plena que te voy a pedir el Facebook. Los está curando, los está curando ahí. No, no, por tu izquierda, por tu derecha, cuidado, cuidado. ¿Derecha o izquierda? Izquierda, izquierda, lo más lógico es por la izquierda. Negro, era izquierda y derecha. Dime bien negro. ¿Qué tú sabes? Yo no lo vi. Nico, ahí están dos a tu izquierda, perdón. Es izquierda, no como el negro que dice derecha. Maricón, maricón, con esa recortada. Qué mierda. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Espera, espera, acá hay otro acá arriba. Le vi una ráfaga en la cabeza. Sí. Sigue ahí arriba. Un maricón. Están en coberta. Sí. Qué miedoso, oye. A pesar de traer lo que traiga es... No enfrenta. No es como el negro. Te va puñete y te va puñete. Pues claro. No, son bien gays estos, eh. Nico, toma una foto mental de los gays. Sí. Qué desgracia. Ve, no sé dónde está. Están ahí, están ahí. No, no. A tu, a tu izquierda. Nico. Ven, Nico. No. No, son bien gays, me cae, eh. No. Por favor, Javi reconoce a su gremio, así que no hay que discriminarlo. Ja, ja, ja. Pues qué quieres, entonces. Que te diga que son varones. No. Varón el negro. Que todos me dejan botado aquí en la caja, pero bueno, no importa. Me está esta. Ahí viene, Simón. Simón, Simón. Ja ja ja. El gran varón. Vengo en otro lugar. Conoce a los justos, y a los impacientes. Eh, van acá la caja eh. Uno acá atrás. Aquí hay uno Aquí hay uno Toma perra, atrás hay uno Besa porquería, fallé los dos Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo Aquí, aquí, aquí está, aquí está Oye, mató a los cuatro, ese desgraciado Sí, sí, perfecto ¿Tú, Fabi? Sí Eso se llama falta de huevo Cayó uno Pero lo van a curar Qué lástima Se nos murió el amor Oh, está acá en la caja, está en la izquierda Y está La loca esa Con una molotov Y el diablo Allá arriba Sí Ahí donde estás apuntando Ya lo... Cayó No, no, no Killer está aquí en el piso Cuidado Muriendo por fin Ah Penche hijo de la gran pupa Ay, qué desgracia, la verdad que Me siento también violado, ¿sabes? Porque no puedo matar a ni uno, caramba No mato a ni uno A ver A ver, ¿por qué me llaman Smokes? Jajaja Killer Smoke De veras, deberías crear otra cuenta, negro Oye, pero qué niñas son Qué niñas son Qué niñas son Qué barbies son No puede ser ni ataque aéreo No, no No ¡Ay! ¡Ayuda! Solíamos ser amiguis Y ya no más La primera integración del día, sí No, la segunda, carajo Solemos ser amiguis No, ya apareces tú por la espalda Me mata el marito todas las veces que he jugado con ellos Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé Como dicen, el primero que lo coja, él se lo lleva Gracias, Nico Está ahí, está ahí, Nico, está ahí Hasta allá, del otro extremo Sígueme Ya se acercó más, ya se acercó más Pero vente Bote uno, qué gracia Chicano 110, cabrón ese Él me mintió Me dijo que se llamaba Johnny y era Luis Ay, pues entonces, ¿quién era, negro? Ponte de acuerdo En ese mapa En ese mapa había un bug que te salía ese mapa Me interrogo, me interrogo, me interrogo No lo bajaron Pues yo era tu escudo Mi escudo, pero humano Claro ¿Qué esperabas de mí, eh? Ay, no puedo hacer eso Lo siento No te preocupes Javi, ¿quiere reírte? A ver, dime, cuenta Cuenta, cuenta el chiste ¡Ataca aéreo! Oigan, no, ayúdenme, ayúdenme Me van a interrogar Así que No vengan por mí Solo cúbranme Espera, espera, espera No te vayas Gracias Hay que ir por ellos Por sus cajas Por sus cajas Pero... Muchas gracias Vale, vale Vamos para eso Esto es todo Esto es todo, negro Déjalos, déjalos Mira, falta un minuto Vénganse para acá Hay que esperarlos aquí Hay que hacerlos sufri Que ni hagan las cinco interrogaciones Vénganse para acá Oye, perdí balas sin hacer nada Ha de tener un agujero en tu mochila A ver, fíjate bien Tienes 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 Si, si no te interrogan Ganamos Si no te interrogan Ganamos Si no te interrogan Ganamos No me hagas moverme Este pendejo Cúrate, cúrate Nico No tengo para que ir Pues corre Venga, cansamos Están ganando Y los mato Ganamos Si, chicas Si Se ataquen No sirvió mucho Caramba Vamos, ataquen esto Ataque héroe Era la clave Negro